¿Esto empezó en el año? En el año. No lo sabemos bien. Pero lo que sí sabemos bien fue cuando llegaron los primeros invasores. Dicen los historiadores oficiales que nos vinieron a conquistar, pero más bien vinieron a depredarnos, a nubificarnos, a robarnos, a querer desaparecernos, igual que los imperialistas de hoy. Y así como el amaranto, planta prohibida por los españoles, logró sobrevivir hasta nuestros días, así nosotros, originarios de nuestros pueblos, decimos, habrán hollado nuestro suelo, habrán arrancado nuestras flores, pero lo que nunca lograron fue arrancar nuestras raíces. Por eso hoy decimos presente. Nosotros venimos desde Tabasco, de la UACDM. Pertenezco a la Sanidad y a la Memoria de los Pueblos de Tlalpan. Reciban un saludo solidario y colectivo de la sección 18 Democrática en el Centro de Michoacán. Soy de Mexicali, Baja California, de la Escuela Universitaria del Teatro Popular. Yo soy de la Escuela de Sanías, del Instituto Nacional de Bellas Artes. Venimos nosotros de Monterrey. Somos 132 Michoacán. El colectivo Yo soy 132, de Guadalajara, Jalisco. Vengo del norte del país, de Ciudad Juárez. De Atilco debe considerarse como el punto de inicio de un proceso. Este es el arranque de un proceso de organización y de movilización social. Efectivamente, aquí estamos distintas organizaciones, individuos, colectivos, representativos de distintos sectores del país. Sin embargo, hacen falta. Y hacen falta porque no tuvieron la capacidad para poder llegar hasta acá. Y no van a tener la capacidad para llegar hasta acá, pero hay que ir a escucharlos, hay que ir a consensarlos, hay que ir a construir con ellos. Se están sumando sectores de la sociedad, organizaciones, movimientos, luchas que anteriormente no estaban tan incluidas en lo que estaba sucediendo, al menos no en el movimiento Yo soy 132. Creo que es un parteaguas de aquí en adelante para articular todas esas luchas. ¿Qué nos espera? ¿Qué viene para este sexenio? ¿Qué viene con el siguiente presidente al que están por elegir millones de mexicanos? Por esa vía, ¿no? Por la vía representativa, por la vía electoral. Y para nosotros, para este pueblo que sufrió todo el escarnio, toda la venganza, toda la hazaña de este sujeto, de Enrique Peña Nieto, nos queda bastante claro qué podría esperarle al pueblo de México. Y en ese sentido es como poco a poco lo que se fue convirtiendo en un llamado de alerta, en un llamado de no pasividad, en un llamado de que tenemos que recuperar nuestra dignidad y que tenemos que levantar la voz y por tanto tenemos mucho por hacer. Vemos una nueva generación, Yo soy 132, encontrándose con organizaciones de tradición, organizaciones que están buscando un cambio sistémico desde hace tiempo y en especial están encontrando, no solo con el emblema que fue reprimido en 2006, sino esencialmente con la resistencia indígena en defensa de la tierra, la resistencia campesina en defensa de los bienes naturales. Creo que eso es muy importante, que Yo soy 132, al acudir a Huesca o al acudir a Tenco, se esté encontrando con las múltiples luchas, una infinidad, una pléyade de luchas que por todo el país están en defensa de la tierra, el territorio y los bienes naturales. Para la experiencia que ha vivido Atenco, es una actitud y marca un referente tan importante y tan fuerte como esa limpieza y esa claridad que tienen los estudiantes. Limpieza porque son jóvenes y no tienen la malicia, tan solo tienen la claridad y la limpieza de decir esto es injusto y sobre todo el conocimiento, justo es lo que se pretende, hacer conocimiento del pasado y los estudiantes lo tienen. Atenco ha sabido no solo mantener en la resistencia como muchas más en todo el país, como los compañeros de Cherán o como las mismas comunidades zapatistas, sino porque Atenco ha sabido también acercarse a los movimientos sociales, encontrarse con ellos, de alguna manera hacer un emblema de lucha para múltiples causas. Nunca más un movimiento sectario, que todos los movimientos que se proclamen antisistémicos, contra el capitalismo, contra el neoliberalismo, contra todas las formas de represión, se tienen que sumar a este movimiento que tiene que tener por definición, ser unitario.